Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal, estamos aquí con las dos chicas Dali y Maite porque vamos a probarnos una ropa bien bonita para fiesta, para salir en la noche, bonita, elegante, vestidos y también unos jumpsuit, así que quédense viendo el video hasta el final y cuéntanos cómo nos quedó, cuál té de todos te gusta, aunque no nos guste nos vamos a probar todos, así es de que vamos a comenzar. Este vestido es de lentejuelas, cuello B, manga, no sé, no sé la manga. ¡Manguita, manguita, ya no sé! ¡No, me toca otra vez! ¡No, siga, mamí, dale! Manguita al codo. Es forrado porque está el parente, claro, forrado. Acá tiene como un estilito, estilo princesa. Me gustó mucho, me quedó un poquito largo, bueno, ok, eso no es nada, pero me quedó bien, la talla y todo. ¿Y qué fiesta tiene para ponerse eso? Tantas. ¡Oiga, mamá, este! ¿Qué tiene? Tantas fiestas para ponérmelo. Ok, este fue el primer vestido que ordené, en una tallita bien suavecita, es un estampado de colores, que se puede usar como para salir de noche o para algún evento de día o de tarde. Trae su cinturón, aquí a la, un poquito más arriba de la cintura y te hace ver un cuerpo bien chévere. Lo pedí en talla S y está bien, bien rico, bien cómodo. Me lo puse con estas sandalias, que también las ordené en Shein, talla 38, que están bien bonitas, porque el tacón no es tan alto, el color combina con todo y están bien cómodas. Este otro vestido también está muy bonito y este es como una tela de encaje. Viene en color rosado, como más pálido, un rosadito más fuerte. Tiene un diseño de colores súper bonitos, como unas rayas, pero la tela es la misma. Y este viene como la parte del forro, es como si fuera una minifalda. Bueno, no una minifalda, pero es más cortica. Y ya después sigue transparente el vestido hasta más abajo de la rodilla. Viene con la manguita también transparente, pero lo otro pues viene forrado. Este lo pedí en tamaño large. Mira qué lindo está. Tiene un cuellito como, cuellito B. Este otro vestido, miran, también es de la misma tela, bien bonito acá el cuello. Tiene este bordado acá, hermoso. Y la manga, miran, la manga larga, abierta, acá arriba. Tiene bonito aquí en la manga, es bien lindo, abierto. Me quedó un poquito, es largo, pero eso no, tiene remedio, se le corta. Ese le quedó súper bonito también. Bien bonito, sí, me gustó mucho aquí esto, aquí también. Tiene una telita aquí, como un hilocito o algo así, como para darle como forma caliente. Bien bonito. Este vestido creo que es una de mis piezas favoritas. Lo ordené en talla L, por eso es súper importante que vean los reviews antes de comprar, porque en algunas piezas yo soy S, en algunas M y por lo menos en esta es L. Me gustó muchísimo, hace una forma del cuerpo bien bonita y la tela está bien gruececita y te agarra bien, bien chévere. Este vestido estoy pensando en ponérmelo para una noche de copas, una noche loca. Me lo voy a combinar con estas sandales que también las pedí en Shane, en talla 38, que están bien chéveres porque si se fijan son bien altas, pero con esta plataforma que está aquí se hace bien cómodo. Y están bien bonitas, combinan con todo también en color dorado. Yo ordené este jumpsuit que me encantó como me quedó, me veo como más flaquita, Maite. ¿Tú me lo viste puesto? Sí, bellísimo. Me quedó lo más de lindo, ¿cómo les parece? Me veo un esbelta. No, lo que me gusta de esta tela, que está bien delgada, preciso para el calor de acá, pero a la vez muy elegante, muy linda para salir una noche a una cena, a una reunión y se ve uno pues lo más de bien con esto. Y que no tienes que estar pensando en que de blusa me pongo con patalón negro, sino que ya viene ahí pegadito. Súper bonito. Y trae también un cinturoncito del mismo color de la parte de arriba. Esto es como un color durazno, combinado con negro, bien lindo. Y el pantalón es anchito, largo, muy bonito. A mí me encantan los jumpsuits, los enterizos. Ustedes en otros videos han visto que yo me he ordenado y pues me gusta a veces cuando salgo con mi esposo un sábado de una noche ponerme esto. Acuérdense del cupón de descuento Q4SABI SANDY. De todas maneras, yo les voy a dejar aquí otro cupón porque ya sabe que Shein está haciendo algunos cambios y de pronto me dan otro cupón, me cambian hasta el momento. Está Q4SABI SANDY, pero de todas maneras yo les dejo el otro acá si me dan otro código, ¿ok? No se les olvide pagar para que se ahorren un 30% de descuento. Este es un enterizo, me quedó muy bien, es verde y aquí la tela jaspiadita o así es ahí. Sí, esto es de bota ancha, mira el pantalón, bota ancha. Tiene presa en el medio. Este lo pedí en talla large, grande. Me quedó un poquito aquí. No, pero nomás le cierro un poquito y ya. Me quedó bien, muy bello. Se ve delgadita, se ve muy bonito. El colorito que está usando el campo ahora. Sí, se ve. Ok, también pedí este conjunto en color morado, que es un pantalón y una camisa oversized. Ella queda bien anchita, pero está bien cómoda. Me la puse con un top por debajo. Lo puedes combinar con un top blanco, negro o beige, queda bien bonito. Y queda chévere con sandalias o zapatos deportivos. Este conjunto lo pedí en una talla S. Esto otro que me pedí es otro jumpsuit. Me encanta esta combinación de blanco con negro. Creo que se ve muy bonito, muy elegante. Y este es igual que el que les mostré anteriormente. También trae su correita y todo. Y lo que me gusta mucho es que el estampado de las líneas son verticales, no horizontales. Ya saben que cuando son de esta forma, no se ve uno como tan anchito. Súper lindo, la manga bien cortica. Atrás trae un botón y es de cuello B. Me encantó. Está muy, muy lindo. Acuérdense del cupón. Cuatro Q. No. Acuérdense del cupón Q. Cuatro, avísame. Acuérdense del cupón Q. Espérate, despacio. Ella no ha podido decir el cupón. Llevo con este cupón, amigos. No sé cuantos años. Q4, Q4, Q4. Q4, avísame. Y qué pena que se le pasa la risa. Acuérdense del cupón Q4, avísame. Y ya saben que si nos dan otro cupón, se los vamos a dejar por aquí abajito. Así es, amigos, de que cuéntenos aquí en los comentarios cómo nos quedaron los vestidos, cuál nos quedó mejor, cómo hizo Maite. Es su primera vez aquí modelando para Shein, aunque a ella le encanta ir a visitar esa página y ella usa el cupón cada ratico. Muchísimo. Muchísimo. Entonces, háganme en los comentarios bendiciones a todos y nos estaremos viendo en un siguiente video. Nos vemos en el video. Dijimos mucho haciendo este video. Chao. Chao.